Yo quisiera decirle a la gente, lo que mi alma siente cuando pienso en ti. Un amor que me besa en la frente, dulce y sonriente, contento que se ve. Madrecita María del Carmen, en mi corazón, se me vuelve tu piel, cante, cantero. Y cantando te digo cuando te quiero, lo bendita de mi vida y mi ilusión. Un altar que vuelve mucho hacia mí, a la madre que me dio mi ensayo. A esa mujer tan buena y valiente, de inmaculada frente, feliz y sonriente. Madrecita María del Carmen, hoy te brindo esta bella canción. Con ella te mando mi cariño y lo mismo que cuando lo uní, en mi labio pongo el corazón. De rocío se viene la linda flor, que en la noche vena me vengo sin cesar. Y mi alma se viene de amor, cuando mi soleña empiezo a cantar. Y la copla que echa a golondrina, se pone a volar. Y llegando hasta mi madre se reclina, y en su brazo que a cruceca y claverina. Es mi alma la que se pone a soñar. Un altar que llevo en mi cariño, a la madre que me dio mi ensayo. A esa mujer tan buena y valiente, de inmaculada frente, feliz y sonriente de la flor. Madrecita María del Carmen, hoy te brindo esta bella canción. Con ella te mando mi cariño y lo mismo que cuando lo uní, en mi labio pongo el corazón. Con ella te mando mi cariño y lo mismo que cuando lo uní, en mi labio pongo el corazón. Madrecita María del Carmen, hoy te mando mi cariño y lo mismo que cuando lo uní, en mi labio pongo el corazón. Madrecita María del Carmen, hoy te mando mi cariño y lo mismo que cuando lo uní.